muy buenas estamos aquí para enseñarte a manejar la herramienta de software libre openoffice que es el homólogo en software libre del microsoft office que todos tenéis instalados en nuestro ordenador por lo general lo primero que tenemos que hacer es ir a internet a buscar lo que es la herramienta teclearíamos openoffice todo junto en la barra del buscador y nos saldría como primera ocurrencia está hacemos clic y nos sale esta pantalla lo único que tenemos que hacer es clic aquí que es quiero descargar openoffice y nos llevaría a la pantalla de descarga como podéis comprobar en el primer la primera parte son menú desplegables de acuerdo este sería para seleccionar el sistema operativo que queremos o que tenemos instalado y queremos instalar esta herramienta por defecto viene esta pero si tuvierais otro sistema operativo lo podéis seleccionar de aquí de acuerdo en nuestro caso le digo a serial español y esta es la versión última disponible para descargarse lo cual quiere decir que si quieres tener una versión anterior simplemente tendrías que buscarla de acuerdo le daríamos a descargar la instalación completa al hacer clic nos aparecería esta pantalla en la cual debe aparecer un corto periodo de tiempo una ventana emergente para iniciarse la descarga la descarga como podéis comprobar tarda poquito porque no son muchos megas y lo único que tenéis que hacer es esperar a realizar la descarga una vez que hayáis descargado la herramienta simplemente tenéis que hacer clic en el icono de que os habéis descargado vale y os preguntará qué queréis instalar como en todas las instalaciones tenéis que estar muy pendientes porque por lo general suelen instalarse o barras de herramientas o antivirus adicionales a lo que nosotros queremos instalar por lo tanto tenemos que estar pendientes en cada paso para desmarcar esa acción de acuerdo en mi caso yo la herramienta ya la tengo descargada por lo tanto este paso podríamos olvidarlo de todas formas si tenéis algún tipo de problema para la instalación con que me dejéis un comentario yo responderé amablemente indicar la solución que yo creo que puede ser la a vuestro problema de acuerdo una vez que tenemos la aplicación instalada en nuestro equipo lo único que tenemos que hacer es ir al botón de inicio a todos los programas y buscar la carpeta que se ha creado con este nuevo software que hemos instalado si es la primera vez que lo instaláis o no tenéis otra versión normalmente la carpeta aparece sombreada indicando que es nueva la la instalación por lo tanto haciendo clic aquí despliega todas las herramientas que este paquete software incluye podéis ver que no se llama igual que el que conocéis todos pero solamente poniendo el cursor encima os da una breve descripción para indicaros qué herramientas se utiliza para cada cosa en este caso está por ejemplo sería para crear y editar dibujos bastante simple una herramienta muy simple para crear dibujos muy básicos esta sería por ejemplo la hoja de cálculo está la correspondiente a la creación de base de datos y por aquí sería el editor de textos y los demás vamos no hay nada más que mencionar simplemente con que pongáis el curso ya tenéis la información que disponéis vamos a comenzar por la primera herramienta pero eso será en el siguiente tutorial muchas gracias